Hoy en la Universidad de Nariño Regional Tumaco se llevó a cabo el segundo foro de candidatos y candidatas aspirantes a la coordinación de esta institución. De los tres para la presentación de sus propuestas, desistieron las aspirantes Marta Patricia Silva Guzmán y Magda Josefina Cabrera Arteaga. Lorena Mesías Buccelli se encuentra con el aspirante para este cargo, quien dio a conocer su plan de gobierno. Y continuamos en esta información a través de Pasto Noticias, el noticiero con otra mirada de la información desde la Universidad de Nariño, aquí en la regional de Tumaco. Con uno de los candidatos, se trata de don Luis Antonio Martínez Paz, con el tarjetón número 6 para que nos comente sobre su perfil, su formación académica y obviamente su aspiración de poder llegar a la coordinación de nuestra almamatera aquí en Tumaco. Bienvenido a la información de Pasto Noticias y qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Un saludo a toda la comunidad, a todos los televidentes, a todos los suscriptores de este canal. Mi nombre es Luis Antonio Martínez Paz, tumaqueño de nacimiento. Yo soy abogado de profesión con especialización de la Universidad Nacional y efectivamente estamos aquí en la aspiración para que, contando con el voto y el favor de los estudiantes regulares de acá de la regional, podamos optar al cargo de coordinador de la regional aquí en Tumaco. Yo he sido gerente del Hospital San Andrés Aca en Tumaco, estuve vinculado a la Procuraduría Provincial como profesional especializado, también fui director seccional Costa Pacífica de Corpo Nariño y esto me permitió obviamente recorrer y conocer toda nuestra Costa Pacífica. Yo creo que si logro contar con el favor de los estudiantes y obviamente el beneplácito de la rectoría, que tiene que designar obviamente de una terna que se selecciona a través de este mecanismo, si pudiese contar con ese favor y llegase a ser el coordinador de la regional, yo pienso que mi principal compromiso es fundamentalmente apoderarme y apropiarme del proyecto de que la sede que tenemos acá en Tumaco se pueda convertir en seccional. ¿Para qué? Para poder ampliar los servicios educativos universitarios a toda nuestra costa, allá a la influencia del río Telenví, a la influencia del río Sankianga, tener unas sedes allá para que nuestros jóvenes, los jóvenes, las comunidades, las nuevas generaciones de toda esta Costa Pacífica no tengan que pasar por las dificultades que tuvimos que pasar de pronto algunos, pudiendo y teniendo que buscar la necesidad de educarnos universitariamente. Entonces pienso que en eso va a ser. Yo estaré aquí y pondré mi granito de arena para apoyar la labor de la universidad, de la rectoría en torno de ese objetivo. Hay algo muy importante dentro de su propuesta de trabajo y es hablar de una seccional, lo que se quiera aquí en la Costa Pacífica Nariñense, en la educación superior con la Universidad de Nariño. Sí, es correcto. Definitivamente ese es el sueño y el anhelo de acá, de todos los de la Costa Pacífica, es que la Universidad de Nariño pudiese avanzar y certificarnos como seccional. Obviamente no es fácil, hay que tener que contar con un número determinado de estudiantes, hay que contar con unos programas, sobre todo unos programas certificados y para eso el respaldo y el acompañamiento, la gestoría de la Universidad de Nariño desde sus sedes, principal en Pasto, va a ser fundamental. La voluntad política de los estamentos, tanto a nivel regional como local, en todos los municipios de la Costa también va a ser importante y creo que en eso el coordinador, que es el cargo que se está presentando y consultando en este momento a los estudiantes, juega un papel fundamental porque tiene que hacer ese acercamiento, tiene que hacer esa gestión como representante del reto de la universidad para lograr esos acuerdos, lograr esas financiaciones, lograr esas voluntades políticas que obviamente nos lleven hacia constituirnos en Tumaco como la seccional de la Universidad Nariño, aquí en el departamento y en la Costa. Sí, a la comunidad estudiantil, a los estudiantes regulares de la coordinación, de acá de la regional Tumaco, mi número es el 06 en el tarjetón. Luis Antonio Martínez, creo que mi hoja de servicio, mi hoja de vida, mi compromiso, mi pertenencia con la región, con el territorio y con nuestra gente, creo que avalan la verdad la posibilidad de que pudiese contar con ese voto. 06 en el tarjetón, Luis Antonio Martínez, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a los estudiantes que nos puedan ver y que puedan darnos su voto. Muy bien, y nosotros continuaremos aquí en la universidad comentándoles acerca de cómo avanzan también las obras que piensan los estudiantes del desarrollo de estos tres foros para conocer el próximo coordinador o coordinadora de la Universidad Nariño Regional Tumaco. Para mí es muy importante conocer cada una de las propuestas que tienen los representantes o que quieren los aspirantes a coordinadores, porque nosotros tenemos ese derecho de poder elegir de acuerdo a cada una de las propuestas que ellos tienen. Eso nos ayuda a conocer de pronto cuáles son las propuestas y las posibilidades que nosotros tenemos ante ellos, ya que ellos son los representantes ante la universidad prácticamente de la sesión al de Pasto. Continuamos en esta información a través de Pasto Noticias desde la Universidad de Nariño Regional de Tumaco, con la presentación y socialización de los aspirantes para llegar a la coordinación de esta almamater. María Angélica Insuasti Cuellar, quien es la jefe de control interno, ha participado de cada uno de ellos y para que nos entregue el resumen y la información a todos los televidentes de cómo se han desarrollado esta propuesta en el proceso electoral que se llevará próximamente con la comunidad universitaria. Bienvenida. Cordial saludo a la comunidad universitaria. El día de hoy se llevó la segunda jornada de socialización de las propuestas de trabajo de los aspirantes a la coordinación de Tumaco. Fue un balance muy positivo, asistieron los estudiantes, sin embargo, solo asistió uno de los aspirantes, dado que dos de ellas desistieron para la presentación el día de hoy. Entonces, pues ha sido muy positivo, invitando para que sigamos participando en este proceso democrático con la total transparencia que amerita estos procesos. ¿Cómo se ha planificado mañana el tercer foro con nuevos candidatos y nuevos candidatos aspirantes? Sí, mañana está destinado, se ha proyectado la participación de cuatro aspirantes, esperamos que no desista ninguno el día de mañana y si no, pues con los que estén se hará la socialización respectiva de sus planes de trabajo. ¿Se ve motivación, interés y buena participación por parte de la comunidad estudiantil para la elección de su nuevo coordinador? Sí, mucho interés, se han formulado diferentes inquietudes, se ha dado respuesta a través de estas socializaciones y obviamente se trasladarán también las inquietudes que salgan más adelante para que sea una elección muy transparente y democrática. Como siempre, muchas gracias por estar en Pasto Noticias. Muchas gracias a ustedes. Y me acompaña la doctora Fernanda Carrión, quien es vedora, también jurídica y delegada de rectoría, quien quiere extender la invitación para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de este proceso electoral al tener nuevo coordinador o nueva coordinadora. Doctora, bienvenida a Pasto Noticias. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Realizar la invitación a todos los estudiantes de la sede regional Tumaco para que participen en los foros y de esta manera puedan conocer la propuesta de los aspirantes a la coordinación y puedan realizar la consulta que se va a llevar a cabo el 19 de octubre y con estas herramientas puedan elegir la propuesta que les parezca más conveniente para la comunidad universitaria. Con esta invitación, despido a la información desde la universidad. Continúan ustedes, compañeros, y mañana les estaremos también compartiendo todas las noticias que se generan con el tercer foro y las propuestas de los candidatos y las distintas candidatas.